Hola, desde la CNSE queremos informaros de que tanto ayer como hoy el canal 24 horas no ha incorporado la señal de la intérprete de lengua de signos en la emisión en directo del debate sobre los presupuestos del Estado para 2023. A pesar de que desde la CNSE hemos llamado en reiteradas ocasiones a la cadena para que lo hicieran, hoy la situación se repite. No es la primera vez que pasan este tipo de situaciones. También se está tramitando una queja por la falta de interpretación y la deficiente calidad del subtitulado durante la emisión por televisión la semana pasada de un debate en el Senado al que las personas sordas tampoco pudimos acceder. No podemos dejarlo pasar. Se están obviando leyes como la Ley 27-2007, ley que reconoce las lenguas de signos españolas, la Ley de Comunicación Audiovisual y la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, leyes que no se están cumpliendo. Hemos enviado una nota de prensa a los medios de comunicación y estamos redactando una queja formal para interponer ante la defensora de la audiencia y ante la dirección del canal 24 horas y de RTVE, ya que se está contraviniendo lo estipulado en la ley.